A más tardar en un año, el Centro Ecoturístico, ubicado en la comunidad de San Pablo Macuiltianguis, podrá ser considerado como parte del Programa de Paraísos Indígenas, que maneja la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, por su sigla CDI, así lo indicó Diego Pérez Sánchez, encargado de este centro. También maneja ciertos estándares, entonces ahorita ya esos estándares, estamos en proceso de alcanzar esos estándares para posteriormente solicitar a la CDI la incorporación del Centro Turístico a la parte de Paraísos Indígenas. Pues estamos trabajando en esto y ojalá el próximo año ya se tenga encaminado esto y que ya estemos dentro de alguna de la ruta de la Sierra Juárez o la ruta de la Chinantra, que si la Chinantra está muy cerca acá, entonces la ventaja es que estamos en medio de los dos, pero pues a pesar de eso la comunidad de hace unos cinco años a la fecha le ha apostado más a la parte de su Centro Turístico. Este proyecto surge hace más de 20 años, sin embargo fue hace cinco cuando se rehabilitó la infraestructura del mismo, el cual tiene una extensión de 50 hectáreas. Anualmente recibe 2.500 visitantes aproximadamente con una derrama económica de 300.000 pesos anuales y más de 25 empleos directos e indirectos. Son cabañas para hospedarse, para familias y para grupos, son cabañas campiranas, son cabañas de madera, muy diferentes a todas las que existen en la región, dentro del área también existen áreas de chapoteaderos, contamos con actividades de aventura, como es la tirolesa, los juegos aéreos, tenemos un poco de actividades de lo que es el ecoturismo, lo que son los senderos de interpretación ambiental, un poco de senderos a lo que es pinturas rupestres, las actividades que se pueden desarrollar dentro del área. También, pues como te comentaba, dentro del área existen chapoteaderos, con un pequeño tobogán que también se pone en servicio, sobre todo lo que es en la parte de la primavera, verano, son un poquito más calurosas aquí en el lugar donde está el centro ecoturístico, entonces sirven para que puedan disfrutar la familia, ¿no? Pero de ahí en fuera toda la época del año está abierto, lo que es los chapoteaderos, la alberca. En el centro podemos encontrar cabañas campiranas, área de chapoteaderos, un orquideario, así como tumbas prehispánicas, tirolesa, servicios de alimentos, entre otros. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.